Yo planteo una rosa roja Y vuelve otra vez, con más sabor y arrasando con todo Tu grupo ideal, Starbound, en nuestro volumen 1, Internacional Oyeron bien, los originales, siempre para ante color Así Yo planteo una rosa roja, yo planteo una rosa roja En el patio de tu casa, en el patio de tu casa La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo Y ahora paso, ahora paso, que ya llegamos Para los que no saben, ya estamos aquí Así, así, así Yo planteo una rosa roja, en el patio de tu casa, en el patio de tu casa La rosa está floreciendo, la rosa está floreciendo Y mi amor se está creciendo, y mi amor se está creciendo Esto si está bien bueno compadre, en vivo y en directo Siempre para adelante, y nunca para atrás Y se queda para tomar impulso Lo dice Rubén Darío Y nuevamente Ecuador, la renovación de la década Todo el mundo se admiro, el mal paso que di, como no me tiró, de otros que se me olvidó Todo el mundo se me olvidó, de otros que se me olvidó Al fin todo terminará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer, con retirarme se acabará Al fin todo terminará, al fin todo se acabará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer, con retirarme se acabará Y al final todo se acabará Y al final todo, todo se acabará, tanto tiempo aguantando Todo el mundo se acabará, tanto tiempo aguantando Que bonito, sin llorar, sin llorar, el tiempo ya se encargará Todo el mundo se acabará Todo el mundo se admiro, del mal paso que di, como no me tiró, de otros que se me olvidó Todo el mundo se admiro, del mal paso que di, como no me tiró, de otros que se me olvidó Al fin todo terminará, al fin todo se acabará La mala huella de tu querer, con retirarme se acabará Y para el DJ internacional, Claudio Castro, su majestad, es Ardán de Casas Es un chaerco Pues ha llegado el momento de decirte adiós El amor que hemos tenido, en nada quedó, en nada quedó Sin no tener que decirte, se me parte el alma Alguien te conquistó y quien roba tu corazón Sin no tener que decirte, se me parte el alma Alguien te conquistó y quien roba tu corazón Siento tener que decirte, se me parte el alma Alguien te conquistó y quien roba tu corazón Siento tener que decirte, se me parte el alma Alguien te conquistó y quien roba tu corazón ¡Aquí estamos, Ecuador! Alguien te conquistó y quien roba tu corazón Una sola gota de mis lágrimas Alguien te conquistó y quien roba tu corazón Alguien te conquistó y quien roba tu corazón Alguien te conquistó y quien roba tu corazón Vivo a remiendos y a pedazos Sin tus besitos, sin tus abrazos Como quisieras de mí casi te llamar Todo no impidan que nos podamos amar Donde no exista tanto chisma y tentación Mejos te envidia, ni los celos, ni traición Como Dios nos trajo, podríamos estar Solo las gavionas nos podrán mirar Grandes orquestantes sirenas tocarán Donde el silbido del viento cantarán Eso sería un paraíso para dos Los dos unidos por la bendición de Dios Música Música Como quisieras de mí casi te llamar Donde no impidan que nos podamos amar Donde no exista tanto chisma y tentación Mejos te envidia, ni los celos, ni traición Música Música Como Dios nos trajo, podríamos estar Solo las gavionas nos podrán mirar Grandes orquestantes sirenas Grandes orquestas de sirenas tocarán Donde el silbido del viento cantarán Eso sería un paraíso para dos Los dos unidos por la bendición de Dios Música Grandes orquestas de sirenas tocarán Donde el silbido del viento cantarán Eso sería un paraíso para dos Los dos unidos por la bendición de Dios Música 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 No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti No sé por qué yo me enamoré Porque yo me enamoré de ti Creí que era sincera Sincera con mi cariño Y creí que era sincera Sincera con mi cariño Me engañaste Y me humillaste Y me burlaste Y me enamoré Me engañaste Y me humillaste Y me burlaste Y me enamoré Ahora ya no somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Ahora ya no somos nada Ya no somos nada Entre tú y yo Luis Alfredo Móndale sabor Tu grupo ideal Es Terva Nuestro volumen once Once Música Aquel día cuando yo te conocí Por ser bella, linda Yo me enamoré De tus labios no he podido olvidar Prometiste amarme siempre Solo a mí Música Música Y ahora que ya estás muy lejos de mi amor Siento una inmensa pena, gran dolor Y ahora que ya estás muy lejos de mi amor Siento una inmensa pena, gran dolor Andas toda destrozada de dolor Despeinada, maltratada, por traición Andas toda destrozada de dolor Despeinada, maltratada, por traición Y desde que te fuiste de mi lado Andas despeinada, maltratada, echa un relajo mujer Para La Tacunga, Ambato, Río Bamba, Cuenca y todo mi Ecuador hermoso ¿Cuáles fueron tus promesas de amor? A mi vida ha llegado un gran dolor ¿Cuáles fueron tus promesas de amor? A mi vida ha llegado un gran dolor Yo te di un amor sincero de verdad, en tu vida nunca esperes uno igual Yo te di un amor sincero de verdad, en tu vida nunca esperes uno igual Te volviste a enamorar, fui muy poco para ti Vivo pensando que yo podría, tener de nuevo tu corazón Nunca pensé que me cambiaría, fui muy poco para ti ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí jamás moriría? ¿Cuántas veces me juraste que tu amor por mí perduraría? Un saludo grande, para mi gente de Santo Domingo Quevedo, Machada, Guayas, un abrazo grande Y toda una corte de batallana ¡Aquí rico! Y mire quien llegó, en el de los cueros ¡Oye lobo! Y nuevamente, desde la mitad del mundo Su majestad, Esther Banco Y producciones Zapata En nuestro cuarto, cuarto, cuarto volumen ¡Oyelo bien! Sufriendo estoy un gran dolor Es que se fue mi gran amor Como me duele tu traición No sé por qué me engañó Abandonaste el que Santo Amor te dio Me abandonaste sin ninguna explicación Abandonaste este pobre corazón Me abandonaste y estoy llorando Por ti, mi amor Para Ecuador y América Latina Rubén Darío, Miturupo y Al Esterván, volumen doce Mañana cuando me vayas No sé por qué camino Llevando aquí en mi pecho Recuerdo de tu amor Mañana cuando me vayas No sé por qué camino Llevando aquí en mi pecho Recuerdo de tu amor Muy lejos de tu lado Mirando las estrellas Tu nombre recordaré Solito por mi pena Marchito por los años Tocencio y llorarte Oye, que en divinicio Por algo nos dan a recordar Aunque sea por las malas noches ¡Gracias! 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 Desde la mitad del mundo No puedo olvidar En mí, tú pensarás En mí, tú pensarás En mí, tú pensarás En mí, tú pensarás Solo a ti yo te amo Y es la verdad Solo a ti yo te amo Y es la verdad ¡Gracias! 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 de ti. Y al cielo te marchas y me tegas con mi dolor, un dolor que aumenta, que atormenta mi corazón. Cada día es de dolor, moriré sin tu amor, sin tu amor. Y donde quiera que estés, siempre, siempre estarás en mi corazón. Mi imagen no se borrará, porque siempre estarás junto a mí. Y mi voz siempre cantará al amor que un día yo perdí. Y mis ojos te buscarán, en la luz y en la oscuridad. Y mis labios te llamarán, en el silencio y en la tempestad. Caballero del dolor, no te haré, que estén bien, por favor. Y nuevamente Ecuador, aquí estamos, majestad de Starman, para hacerles bailar, gozar y disfrutar. Con alegría, con alegría, nuestro tercer volumen. Arriba las palmas de gente de Cueca, en toda la provincia. Arriba las palmas de gente de Cueca, en toda la provincia. No importa que sea llana, pero que respire. Y nuevamente en toda la provincia. ¿Dónde está mi gente linda de la Tacunga? Amato, ¿cómo te recuerdo? ¡Trabaja! ¡Ah, sí! ¡Ay, chorita! Si me vas dotando, ¿qué importa? Total, me quedan dos más y diez presas. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Para que disfruten las gordas, las blancas, las morenas y las blancas que se marchan en Macará, de la costa al oriente y Galápagos, allá voy. ¡Y ese mambo! ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Vamos a bailar, papachadito, papachadito! ¡Uy! ¡Esa, chiquita! ¡Está para amanecerse, compadre! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, Alberto Ortiz, Gonzalo! ¡Oye, espir! ¡Para, se, para! ¡Añorando eres, amor! ¡Ah, sí! Y desde la mitad del mundo, su majestad, ¡está para! ¡Pero ya llegó Iván! ¡Oye, no, bien! ¡Vamos, Diego Iván! ¡Comerán! ¡Oye, papachadito! ¡Oye, papachadito! ¡Está flaquito usted! ¡Para que no le quieren en la casa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso así se bailan los carnavales! ¡Con el dermal! ¡Bajen ángeles del cielo! ¡Porque les doy a pedir! ¡Porque les doy a pedir! ¡Ahora en este carnaval! ¡¿Dónde está la gente alegre? ¡Arriba las almas! ¡Y a mi madre que le quiero! ¡Y a mi madre que le quiero! ¡No me la dejen morir! ¡No me la dejen morir! ¡Ahora en este carnaval! ¡Y esto se baila! ¡Dando la vuelta! ¡Arriba las manos! ¡Y tomándose un buen calientacuerpos! ¡Lanud, lanud! ¡Sierva, yerva, yerva! Me quiero morir, me quiero morir Ya no soporto que me desprecies Hoy ni siquiera quieres mirarme Que me desprecies, que me aborrezcas Hoy ni siquiera quieres mirarme Ayer nomás decías que me querías Ayer nomás decías que me adorabas Y hoy, y hoy, y hoy ya no me quieres No extrañas las caricias, los besos que te daba Y hoy, y hoy, que triste me has dejado Le besaré a la Virgen Que vuelvas a mi lado ¿Por qué te fuiste, amor? ¿Por qué me dejaste? ¡Vuelve, vuelve! Me quiero morir, me quiero morir Ya no soporto que me desprecies Hoy ni siquiera quieres mirarme Hoy ni siquiera quieres mirarme Que me desprecies, que me aborrezcas Hoy ni siquiera quieres mirarme Ayer nomás decías que me querías Ayer nomás decías que me adorabas Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy ya no me quieres No extrañas las caricias, los besos que te daba Y hoy, y hoy, que triste me has dejado Le besaré a la Virgen que vuelvas a mi lado En este día de alegría bailaré En este día de alegría bailaré Con mi compadre y comadre, comadre Con mi compadre y comadre, comadre A chimanguita, comadre, comadre A chimanguita, comadre, comadre A chile chico, comadre, comadre A chile chico, comadre, comadre Y esto, pisamos porque Los que sabemos que van Te lo dice Tu bendarido ¡Túbelo! A mi vecina que está buena y gritaré A mi vecina que está buena y gritaré Pa' que baile con esta rama y pase bien Pa' que baile con esta rama y pase bien A chimanguita, comadre, comadre A chimanguita, comadre, comadre A chimanguita, comadre, comadre A chimanguita, comadre, comadre Y ya llegamos, ya estamos aquí Su majestad, Starman Para hacerles bailar al Ecuador y al mundo entero Con las palmitas de arriba Eso, sí, 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 sí Qué bonito A la familia Mejía Allá en Cuesta Oye, Oliver Linarán, Linarán Ay, qué rico Esta es tu música Muchos recuerdos Y mucho amor En nuestro segundo volumen Con sentimiento Ahora le vamos a ver a su parejita Vea, compadre Y ahora sí, todo el mundo Vamos a brindar En chula pata, en chula pata Todo el mundo Arriba, arriba, arriba Eso Toma de Lola Así, así, así ¡Feliz la fiesta! ¡Feliz la música! Hasta voladores Hasta voladores ¡Feliz la música! Vea ¡Feliz la música! 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 Con esta música, hasta me casaba, hasta me divorciara, pongan el sentimiento me dando. Y ahora sí, vamos a hacer un trencito bien bonito, el trencito más largo, ese se lleva el tren. Y ahora paso, ahora paso, ya llegamos, los mejores. Y ahora paso, cuidado con lo que sabemos de algo. Cuidado con el ángel. Seguimos bailando, con la alegría, con la alegría. Y miradme al compadre, sin final, aunque se ve su hijo. Ahí es que rindo. Sin fumarse, sin fumarse. Todo el mundo con los pañuelitos arriba. Mujeres moviendo lo que Dios les ha dado. Aunque sea hace poquito, pero me conformo. Seguimos creando éxitos, para nuestra linda gente. Grube Leal. Externa. De Luz Alfredo. Los Terribles. Los de verdad, verdad. Me volveré a ti, eso lo juro yo. Este espinal, amor, me duele en el corazón. Yo que lloré por ti, yo que dudo de ti, no puedo comprender, tu sentimiento fatal. No quiero saber de ti, ni siquiera recordar, sé que te voy a olvidar. Ay, amor, nunca lo comprenderás. Como se me reguerré, sé que un día llorarás. Ay, amor. Y volver contigo, jamás, me hiciste mucho daño. Ahora, llora, llora. No volveré aquí. Eso lo juro yo, este espinal, amor, me duele en el corazón. Yo que lloré por ti, yo que dudo de ti, no puedo comprender, tu sentimiento fatal. No quiero saber de ti, ni siquiera recordar, sé que te voy a olvidar. Ay, amor, nunca lo comprenderás. Como se debe de ver, sé que un día llorarás. Ay, amor. No quiero saber de ti, ni siquiera recordar, sé que te voy a olvidar. Ay, amor, nunca lo comprenderás. Como se debe de ver, sé que un día llorarás. Ay, amor.